He sido un degenerado o un enfermo atrapado, hice daño a mucha gente, a 85, a demasiados. La confesión del ya fallecido sacerdote español Alfonso Pedrajas, quien develaba a través de su diario de más de 300 páginas el abuso y violación sexual a niños de Bolivia perpetrados en los años 70 y 80. La noticia fue publicada por el periódico español El País el 30 de abril. La revelación del sacerdote pederasta desencadenó denuncias de víctimas vejadas por otros sacerdotes, además de las denuncias tardías de la Compañía de Jesús, quienes a través del sacerdote provincial Bernardo Mercado anunciaron el alejamiento de ocho sacerdotes por encubrimiento. Desde el gobierno nacional se habla de 200 víctimas y 23 sacerdotes que habrían perpetrado delitos de abuso sexual. Autoridades de gobierno solicitaron la ayuda de la Fiscalía de España, además de pedir el diario de Pedrajas al periódico español. Existen casos aislados al de Pedrajas, uno de ellos la del padre Milton Murillo, párroco boliviano de la iglesia de San Roque de la ciudad de Tarija, miembro de la congregación de Los Carmelitas. Fue aprendido el pasado 17 de mayo acusado de abusar sexualmente a ex-seminaristas. Este se encuentra con detención preventiva en el penal de Morros Blancos. En este caso, sale a relucir el nombre del religioso Garvin Gretsch, señalado por encubrir los delitos de Murillo. Gretsch salió del país rumbo a la Argentina. La lista de casos de pederastia en el país se hace larga. Está la de un obispo auxiliar de Sucre, de 1976 y 1988, el del arzobispo Cuadjutor de La Paz, 1986-1987 y secretario de la Conferencia Episcopal Boliviana. El jesuita español Alejandro Vestre, quien murió en 1988. También Eduardo Revich, fallecido, sacerdote boliviano, que durante siete años fue responsable del internado en el municipio chuquizaqueño de Icla. La primera víctima de abuso que sale a la luz pública es Pedro Lima, ex novicio de la Compañía de Jesús, quien tuvo que peregrinar para presentar una denuncia en la ciudad de Sucre contra el padre Antonio Gausset Capdevila, conocido como el padre Tuco. Por su parte, la Iglesia Católica envió a Jordi Bartomeu, designado por el Papa Francisco, quien asesoró a la Iglesia en el país de Chile sobre casos de pederastia.